Volte para la cámara y dígale dónde está ese dolor. Pues ya no me duele nada, lo que yo traía de dolor ya se me quitó. Haga algo que no podía hacer, muéstralo para que lo veamos todos. Gracias mi Dios. Amén. Gracias. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él me ama. ¿Y quién es usted para el Señor Jesús? Soy su hija. Dígale a los de la cámara, ¿quién es usted para el Señor Jesús? Soy su hija. Y la amo, ¿verdad? No se me vaya, no se me vaya. Jackie, pasa para acá. Quiero mencionar a los que están viendo esto, de que ellas no sabían que yo les iba a pedir que pasaran para acá, que ellas no sabían que íbamos a orar por sanidad. ¿Sabías tú de que te iba a llamar yo para acá? No. No. Hazte un poquito más para acá. Go ahead. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Me duele aquí desde anoche. Y el dolor te está doblando, te está doliendo ese dolor desde anoche, ¿verdad? ¿Exactamente dónde? Ok, muy bien. ¿Estás aportando? Y esto es comprobación de que el Señor no solamente quiere sanarnos, sino quiere usarnos para dar sanidad. Algunas veces cuando enseñamos el Evangelio de Dios solamente enseñamos que el Señor quiere sanarnos y ya. No, quiere sanarnos para convertirnos en sanadores en su nombre, en su poder y en su autoridad. Ok, porque Dios quiere una iglesia poderosa y victoriosa. Hermana Simona, ponga su mano sobre la frente de Jackie y repita lo que le voy a decir, ¿ok? Gracias Padre, gracias Padre, por tu poder de sanidad, te doy gracias, porque tú amas a Jackie, en la autoridad de Cristo Jesús, le ordeno a su dolor, que se aparte de ella, lo maldigo el dolor, y le ordeno, que se desprenda, y se vaya a los pies, que se vaya a los pies, de Cristo Jesús, en este momento, dolor, vete, del ordeno, en el nombre de Cristo Jesús, suelta a su costado, y déjala en paz, ahora mismo, ahora mismo, amén. Ok, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que te sientes? Um, me parece que quiero estar en la calle, pero estoy miedo. Ok, dice que sientes que se quiere enderezar, pero que tiene miedo. Ok, hazlo. Ok, no. Ah, no. ¿Qué pasó? No, no me duele. ¿No te duele? No. A ver, trátalo otra vez. Um, no, no me duele tanto ya, ¿no? Ok. En el cálculo, ¿no? So, antes de que oráramos, era un 10 el dolor, ahora, ¿en qué número se encuentra? Ay, un 3. Un 3. Y quiero que seas honesta conmigo, no me eches mentiras, porque quieres ser nice conmigo, no, sé completamente honesta. No. ¿Un 3? Un 3 o 2, padre. Ok, 3 o 2. Ok, muy bien. Vamos a hablar otra vez. Ponga su mano sobre la frente de Jackie. Cierra tus ojos, Jackie. Muy bien, yo voy a repetir lo que le voy a decir. Gracias, padre. Gracias, padre. Por tu gran amor. Por tu gran amor. A través de la sanidad. A través de la sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y por su autoridad. Y por su autoridad. En mí. En mí. Le ordeno al dolor. Le ordeno al dolor. De que baje. De que baje. Del 3. Del 3. Al 2. Al 2. Al 1. Al 1. Al 0. Al 0. Ahora mismo. Ahora mismo. Dolor. 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 Yo te arresto. Yo te arresto. Y te sujeto. Y te sujeto. A la autoridad de Cristo. A la autoridad de Cristo. Jackie. Jackie. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Otorgo paz. Otorgo paz. A tu cuerpo. A tu cuerpo. Y a tu costado. Y a tu costado. Dolor, vete. Vete. Dolor, vete. Ahora mismo. Ahora mismo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? I feel... ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ya no te duele? No. Ok. Hablo con convicción de que puedes hacer algo que no podías hacer antes. Ok. Vuelte a la cámara. Vuelte a la cámara. ¿Y quién lo hizo? Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque Él me ama. Soy su hija. That's right. Amén. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.